Cuando enfocamos un tratamiento de rejuvenecimiento labial es muy importante saber hacer un diagnóstico y conocer las necesidades de cada labio. Tradicionalmente imaginamos el relleno de labios exclusivamente como volumen, pero también se pueden hacer otras técnicas en función de la necesidad de cada labio. Podemos, por ejemplo, marcar el perfilado o perfilar ese labio con la edad. Se va desdibujando la diferencia que tenemos entre la piel blanca y ese labio rojo, por lo que queda mucho más bonito cuando lo perfilamos o lo remarcamos. También podemos realizar técnicas de versión en la que vamos a exponer mayor cantidad de labio rojo sin necesariamente darle mayor volumen, que son técnicas en las que el labio queda muy joven y muy bonito sin dar un exceso de peso o volumen. Es importante también fijarnos en las comisuras bucales. Con el paso del tiempo tienen tendencia a descender, a hacernos una cara triste y con los rellenos de ácido hialurónico podemos rejuvenecerlos o darles una proyección mucha más bonita. Y no nos debemos olvidar tampoco de la propia piel alrededor de la boca, el famoso código de barras, como con el paso del tiempo se nos va marcando y eso también lo vamos a poder desdibujar con rellenos de ácido hialurónico.